Saludos mi gente de Atento Relajo Lamentamos tener que comenzar el primer reportaje del día de hoy con noticias negativas Y es sobre el asesinato del ex rector de la UAS, Mateo Aquino Fabrillet, este pasado viernes allá en Santo Domingo Y no lo podíamos dejar pasar por ahí porque da pena y vergüenza que personas supuestamente civilizadas se maten por nada Y digo por nada porque ninguno tenían posiciones que ya habrían ganado Sino que se estaban peleando por candidaturas, por ellos ser candidatos Que ni siquiera ellos mismos sabrían si iban a ganar o no Este es el ejemplo que le están dando al país y a los votantes Pero loco sea el seguidor de algunos de estos candidatos que se metan en lío Como están metidos estos que participaron en la muerte del ex rector y los demás heridos En esta ocasión son del PRM Pero aquí no se puede sacar a ninguno A ninguno Todos andan detrás de sus intereses y atrás de su cuarto Ahora estas personas ni van para el Congreso ni tampoco van para la Cámara de Diputados Lamentablemente el rector va para el cementerio y los otros para la cárcel Que pena, que asco los políticos dominicanos Y son muy poca, muy poca la excepción Que descanse en paz, señor Mateo Aquino Fabillette Esto ojalá nos sirva de ejemplo y que los partidos se revisen Se revisen, esto lo decimos muy en serio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!